¡Ah! ¡Qué rabia! Con los chulos que estaba quedando y justo ahora tengo que ir a la casa. Si al menos pudiera seguir en el ordenador de mi casa, pero claro, el ordenador de casa no tiene el mismo programa de dibujo que uso en clase. ¡Hola a todos! Mi nombre es Lurex y represento el nuevo sistema operativo de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes de la Generalitat Palenciana va a poner muy pronto a disposición de los centros educativos de nuestra comunidad. Como libre, el software libre puede llevarse a tu casa todos los programas de ordenador del colegio completamente gratis y puedes copiarlos tantas noches como quieras para compartirlo con tus amigos. Además, puedes usarlo, ¿vale? ¡Ey! ¡Para un momento! ¿Eh? Todas las que te dices está muy bien, pero hay un par de cosas que no entiendo. Hmm, porque es gratis. ¿Y qué es eso de software libre? ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, he ido demasiado deprisa. Ven, acompáñame, estoy demostrando las respuestas a tus preguntas. Un ordenador es incapaz de funcionar sin software, es decir, una serie de instrucciones que le dirán cómo debe actuar. Es como tener un coche sin motor. El software puede ser de dos tipos, libre o propietario. El software propietario puede llegar a ser un rollo, ya que no puedes copiarse a tus amigos, no puedes modificarlo y cada vez que lo mejoras tienes que volver a pagar por él. Sin embargo, el software libre puedes copiarlo, modificarlo y mejorarlo. Usarlo como quieras y la mayoría de las veces es totalmente gratis. Como lo es, Iurex. Un mencionador de casa puede navegar por Internet, hacer los deberes y saquear con mis amigos. ¿Podría hacer lo mismo con Iurex? ¡Claro que sí! Con Iurex podrás hacer todo lo que haces ahora mismo con cualquier ordenador, pero sin necesidad de pagar por el software y piratearlo. Iurex es un sistema operativo más un navegador, más una hoja de cálculo, más un programa de correo electrónico, más un programa de chat, más un programa de dibujo. En fin, ¿todo lo que le pides a un ordenador? Con Iurex tendrás a tu disposición un sistema gratuito que vendrá acompañado de un cincín de programas de ordenador que te ayudarán a formarte como profesional del futuro. ¿Todos esos programas están en inglés? ¡Claro va! Todos los programas incluidos en Iurex están disponibles en valenciano y castellano. Además, puedes adaptarlos a tu gusto. O sea, que puedo cambiar los colores, las letras y los iconos. Y no solo eso, al que harás en ese guardia podrás modificar la manera de funcionar de los programas si tú quieras programar. A ver si lo entiendo. Iurex es un sistema operativo completo con un montón de programas para hacer todo lo que quiera. Si quiero, puedo complártelo a mis amigos y llevármelo a casa. Incluso algún día, cuando aprenda a programar, podré modificarlo para que haga lo que yo quiera. Está disponible en valenciano y en castellano. Sí, ¿dónde puedo comprarlo? ¡Qué, no! ¡Ya te lo digo! Iurex es totalmente gratuito. Y el consejo de cultura, educación y deporte va a instalarlo en todos los colegios de la comunidad valenciana, incluido el tuyo. Tus profesores te darán una copia para que te lo lleves a casa. Iurex es la distribución de nuestra comunidad y, además, es la única que será disponible en valenciano. Yo nunca he instalado un programa de ordenador. No es muy difícil. ¡Para nada! Iurex es muy fácil de instalar. Cualquier persona puede instalar Iurex en poco tiempo. Iurex funciona perfectamente en todo tipo de ordenadores y es muy, muy, muy fácil de usar. Seguro que tu hermanito también sabe utilizarlo. Algún día, cuando seas mayor, usarás las nuevas tecnologías en tu trabajo y siempre recordarás que tus primeros pasos los habrás dado en tu colegio, usando Iurex. Seguro que a partir de ahora vamos a ser grandes amigos. Iurex funciona perfectamente en tu colegio, usando Iurex funciona perfectamente en tu colegio, y siempre recordarás que tus primeros pasos los habrás dado en tu colegio. Iurex funciona perfectamente en tu colegio, usando Iurex funciona perfectamente en tu colegio, y siempre recordarás que tus primeros pasos los habrás dado en tu colegio. Gracias.